Con el siguiente video les quiero comentar de que en la descripción de este video les dejare 3 links 3 links los cuales contestan 3 preguntas del canal El primer link, download filmora chicos El primer link es para que ustedes descarguen en la aplicación Que muchos me preguntan, ah pero con que aplicación edita Pues edito con filmora chicos, les dejare el link, descarguen en la descripción Yo no contesto a estas preguntas porque son de las mas habituales en el canal Y realmente ya como que no queria dejarlos con la duda Y quiero que pues basicamente solucionarlas en este video Y pues nada, solamente chicos en la descripción Este link, el primer link, download filmora Es el programa que utilizo yo para editar los videos Se pueden hacer un monton de cosas Osea esto, este programa se puede decir que mas avanzado que he visto Que es gratis Y pues nada, se los dejare en la descripción para que lo utilicen Si usted lo quiere utilizar Hay un monton de opciones Osea incluso tambien esta para Android Osea, es que ustedes toquen el link en la descripción Y ya van a poder descargarse ese programa Al igual que tambien les dejare chicos en la descripción de este video El photo editor Que yo si le llamo Pero es un programa chicos para poder hacer las miniaturas Hacer fotos, editar fotos, meterle efectos, meterle filtros y todo Se puede hacer todo Y pues con esto yo hago las miniaturas Asi que si ustedes quieren saber con que programa utilizo para hacer las miniaturas Que estas son las tipicas preguntas que me hacen todos los dias Y pues al final de todo chicos El tercer link son los efectos de video que yo tengo Básicamente es como el pack que yo tengo Para poder editar mis videos y gameplays y todo eso Asi que pues ya todo esta en la descripción Asi que solamente pasase Osea pueden hacer un monton de cosas Efectos, osea pueden Osea lo que se les venga a la imaginacion Pueden hacer con esas cosas Y realmente es lo que utilizo para yo crear mis videos habitualmente Asi que pues nada, es una de las preguntas que mas me hacen Y que quería solucionarla O basicamente traerla en un video Para que ustedes supieran Y pues nada, muchas gracias por ver este video Yo me despido, cuídense mucho Adios Bueno chicos como están Y espero que sean bastante bien En el video les voy a traer un nuevo video Y en esta ocasión chicos Venimos traiendo un video De la actualizacion chicos Nuevas cosas se confirmaron Y también les quiero comentar De que ya esta falta Osea ya no falta Absolutamente nada Ya falta muy poco Para que salga esta actualizacion Y pues nada Yo la verdad estoy super ansioso De que salga esta actualizacion Con un monton de cosas nuevas Por el momento han confirmado bastantes cosas Esperemos de que sigan confirmando Y de que una de ellas sea el escudo chicos Que ya saben que es una de las cosas Que mas quiero que agreguen En esta actualizacion chicos Deja tu like Si hay que salga la proxima actualizacion Asi que vamos a ver cuantos likes tiene esta video chicos Si es el caso que la petan con el tema de likes Y que son un monton de likes Osea que ya quieren que salga la actualizacion Quiero ver a esa comunidad Dejando su like en este video chicos Y les quiero comentar De que la actualizacion esta muy proxima Estan confirmando cosas diarias Y les quiero decir De que si ustedes no estan suscritos al canal Suscribanse Y aqui en cuanto salga Vamos a subir Osea la pk y todo eso Para que ustedes se la descarguen Asi que no olviden suscribirse Y ya que esten suscritos Es muy importante esto Activen la campanita chicos Solamente tienen que tocar Esa campanita que les aparece A un lado de suscrito Y pues ahi ya que la tengan Ya que la tienen activada Ya estan preparados chicos Para esta proxima actualizacion Asi que no te olvides de hacer eso Porque si no te vas a perder La proxima actualizacion Asi que chicos Como les digo Activen la campanita Y les quiero decir chicos De que esta actualizacion chicos Se viene muy pronto A Yasunmajor ayer chicos Que fue un desarrollador De minecraft edition chicos Confirmo esto chicos Que basicamente Es una funcion Se puede decir que Unica de minecraft La cual chicos Como podemos ver Es como el beacon chicos Ya saben que se agrega el beacon El beacon pues lo que hace Es de que nos da un efecto De regeneracion Efectos diferentes efectos Y este se hace Con diferentes materiales Y ya con eso Pues se puede decir Que hay un efecto En tanta zona Lo que pasa es de que Este lanza un rayo Y este rayo chicos Con los vidrios de colores Que ya estan confirmados chicos En minecraft edition Ya se puede Lo que viene siendo Cambiar de color A cierta distancia Tu puedes poner Un vidrio de color Y pues le va a cambiar De color al rayo Y arriba le puedes poner otro Y asi puede ir cambiando Como pueden ver La verdad es de que Esta super genial Y pues la verdad es de que Esta super hardcore La verdad Y dice dia 3 Esta funcion Al dia Dice que esta funcion Antes no estaba agregada Pero la agregaron Chicos Super genial esto No se Osea me encanta Esta funcion Y para decorar En servidores Y todo eso Va a quedar muy padre Y como les digo chicos En si es el dia 3 Confirmaciones epicas Estan confirmando Cosas diarias Y el dia de hoy chicos Si les confirmo De que va a haber Directo en el canal Asi que si tu estas viendo Este video Activa la campanita Esta pendiente a youtube Que el dia de hoy Hay directo Si por ver el video No olviden en suscribirse Al canal chicos No olviden en activar Las notificaciones Que es super importantes Para que no te pierdas Las proximas actualizaciones Deja tu like Si ya quieres que sea La proxima actualizacion Y que en los proximos tweets Esten confirmando El escudo chicos No sabemos Que vayan a confirmar aun La verdad es que es Una tremenda sorpresa Y como les digo Han estado un poco ausentes No se se acuerden Que Tomaso Chechi Dijo que iba a estar Trabajando en algo Y que no nos iba a comentar Muchos eso Pero nos iba a encantar No se Tal vez Tal vez Tal vez Este algo ahi oculto Chicos Pero bueno Deja tu like Suscribete Y pues no olviden Activar la campanita Chicos Ya saben que somos El canal mas grande De Minecraft Pro Edition Asi que no la pienses Suscribete Activa la campanita Yo me despido Deja tu like Y adios